Recuerden que en los primeros bloques les comentaba que a la barranca había que hacerle contención para poder generar en la calle seguridad, la calle que iba a unir el puerto de bajada grande con el puerto nuevo. Este es uno de los ejemplos del quinto aliviador que se hizo para los desagües de barranca y es el conocido como el Arroyo Antoñico. En esta serie de imágenes quisimos mostrar algo muy importante, cómo gente sin los recursos y la tecnología que hay ahora de maquinarias y herramientas pudo hacer el proceso de construcción de este puente. Si vemos en esta imagen, esto que ven acá es una torre con un poste de Urunday en punta. Este poste de Urunday era el que servía para izarlo y largarlo y por gravedad y peso penetraba la tierra y con eso se hacían los hoyos en los cuales se colocaban los pilotes para contener el puente del Arroyo Antoñico. Cada uno de los pilotes fue perforado de esta forma. Lo curioso de esta imagen es que cuando la tierra estaba muy dura, si se fijan en la imagen, la misma gente oficiaba de contrapeso prendiéndose en el palo. Las ganas de trabajar y lo que nosotros decimos cultura de trabajo, había que hacer la obra. Acá podemos ver la parte de lo que sería el encofrado de los laterales. Acá se ha colocado lo que serían las vigas de acero. Esta foto es muy referencial para que se ubiquen bien. Esta es la bajada de los Vascos. De aquí se va a Costanera y por esta calle se va a Bajada Grande. Aquí cerquita está el Club de Pescadores para que se ubiquen. En esta foto también podemos ver una de las últimas tecnologías de la época, un Chevrolet 36, volcador, que era el que les acopiaba la piedra que se iba a utilizar cuando se hizo el hormigón completo. Y fíjense que aquí está contenido el arroyo con el puente y el encofrado y finalizada la obra. Lo sorprendente de este cuadro de seis imágenes que relata, y si ustedes se fijan la fecha de inicio, este puente se inició un 8 de junio de 1938 y fue finalizado completamente un 18 de agosto de 1938. La reflexión que nos cabe es que gente sin hormigoneras, sin holladoras, sin los elementos hoy que se cuentan para hacer un puente, pudieron terminar esto en dos meses y diez días.